Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal, Jardín Feliz, las lindas y hermosuras de México. Hoy les voy a hablar sobre los cuidados y la alimentación de las gasanias. Para si tú tienes esta hermosa planta o la puedes conseguir, sepas cómo se cuida y cómo se alimenta. También te digo que hay de varios colores de estas hermosas flores. Las hay en amarillo, naranjas, rojas, blancas, rosas y algunas mezcladas como esta. Que tienen diferentes tonalidades, en medio tiene otro color, un color café. Estas plantas son muy hermosas. Se utilizan para embellecer los jardines. Si tú quieres tener tu jardín en Porte Bajo, decorando tu jardín bien hermoso, con diferentes colores, pues puedes encontrar de esta planta en diferentes colores. También se usa para los ramos, para hacer ramos de flores. Es una planta de exterior. Es ideal para los suelos secos. También aguanta las altas temperaturas. Puede soportar el sol directo, pero nada más unas horas, no muchas horas, por la mañana. Una, unas horas de sol. La floración se viene reproduciendo en primavera, pero también en diferentes tiempos puede haber floración de esta planta. Miren, cuando miren que ya le sale la raíz por la parte de abajo en la maceta, ya necesita trasplante o sientas tu maceta en una maceta más grande con tierra. Para que la raíz que sale por la parte de abajo se agarre en la otra tierra de la maceta y así tu planta se va a mantener viva y alimentada con la otra tierra. Porque si la dejas así, se va a tener más raíz. La maceta se va a llenar de raíz, ya se llenó y la planta se empieza a secar. Es mejor que la sientes en otra maceta con un poco de tierra y la raíz que va saliendo por la parte de abajo, te repito, se va a agarrar en la otra tierra y tu planta se va a mantener viva mucho tiempo. Algunas variedades de esta planta, unas tienen los pétalos más gruesos, otros más delgaditos. El riego yo se lo estoy dando cada tercer día porque la tengo en maceta chiquita. Miren cómo se aprecian, las flores bien hermosas. Se puede reproducir por semilla o por división de planta. Nada más que por división de planta podemos ocasionar estrés en la planta y se nos puede secar. También podemos ponerle abono durante la floración para que siga floreciendo muy hermosa y con su color muy fuerte. Les repito, el riego debe ser frecuente cada tercer día, pero no encharcar porque se espudre esta plantita. Aquí le vamos a poner un alimento que es especial para la floración. Este es ceniza, el uso de la ceniza en el jardín y en el huerto. Estoy usando la ceniza en mis plantas y me ha dado buen resultado. Si tú quieres alimentar tus plantas con ceniza, tiene que ser ceniza de leña o de hojas de árbol que quemes. De carbón no lo recomiendo porque puede tener grasa. Si tú haces tu carne, cae la grasa ahí, le puede hacer daño a las plantas. Por eso no recomiendo la ceniza de carbón. Como apreciaron, qué cantidad de ceniza le puse. Si es maceta pequeña, puedes ponerle media cucharadita. Si es maceta más grande, una cucharadita completa. En el vasito de agua, así como apreciaste. Y vas a tener tu planta bien florecida. Va a ir terminando de dar flores que ya tiene abiertas y le van a salir más botones. Esta planta es de fácil cuidado. Si tú quieres tenerla en tu jardín, puedes tenerla así en macetitas. Y los cuidados ya te los dije, muy fácil. Unas pocas horas de sol. Miren qué hermosas se aprecian los pétalos y el centro de la flor en color café. Hay de muchos colores de estas plantas. No sé si tú conozcas otros colores. Pero hay de varios colores. Pues así es la hojita. Miren cómo se aprecia. Es de porte bajo. No necesita muchos cuidados para estar así de hermosa y florecida nada más. Cuando mires que no quiere florecer o que ya está tirando sus botones porque ya marchitaron. Ya apreciaste cómo le hice. Le puse un vasito de alimento. Si quieres usar la ceniza, ya sabes. Tiene que ser de leña cuando cocinas. Si vives donde puedes cocinar con leña. O que alguien te regale un poquito de ceniza y con esto alimentas tus plantas. Si te gusta esta enseñanza, dale dedito arriba. Me gusta. Te estoy recomendando que uses la ceniza porque yo lo tengo comprobado en mis plantitas. Se mantienen sanas y hermosas. Florecidas. También te invito a compartir mis videos con quien gustes. También te invito a visitar mis listas de reproducción. Ahí encontrarás todo mi contenido desde que inicié con el canal. Encontrarás plantas de sombra, semisombra, de completo sol. Cómo reproducir las plantas. Pues aquí te dejo el video. Espero que te guste. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto.